El feriado largo que ha decretado el gobierno para este fin de semana, viene generando gran expectativa en los empresarios turísticos de nuestra zona, por el arribo de visitantes. Estamos trabajando ya en todo lo que es el tema de difusión de los feriados, también de la campaña Vamos para el Norte, en el cual Ancash está incluido. En el caso de la plataforma Itúque Planes, se están presentando muchas ofertas muy atractivas para la zona, aparte de los tours convencionales que normalmente conocemos, hay agencias que están ofertando lo que es Hulcacocha, La Laguna Parón, Chacas, entonces hay muchas ofertas que el turista puede encontrar durante este feriado largo. Según informó la representante de Iperú, Laura Rodríguez, existe ya un 20% de la capacidad hotelera reservada hasta el momento. En cuanto al tema de ocupabilidad, Iperú ha hecho el sondeo el fin de semana pasado y estamos viendo una, digamos, una ocupabilidad o reservas entre 20 a 30%, muy pocos hoteles son los que todavía han llegado al 90%, pero hay algunos. Entonces, y es bueno, la expectativa es buena, esperemos que esa semana que ya inició el día de ayer, se puedan concretar más reservas y que tengamos buena fluencia, es lo que se espera. En comparación al año pasado, ¿ha mejorado esta expectativa este feriado? Definitivamente, lo que nos ayuda mucho es el decreto promulgado por el Ejecutivo por este feriado, que se suma el día 30, entonces es una muy buena alternativa que no hubo el año pasado. Y para esta temporada se está ofreciendo los destinos turísticos de Chacas, Parón y Laguna 69, nuevas alternativas para los turistas. Eso es bueno, en realidad saludamos mucho el esfuerzo del empresariado en general, porque son ellos los que, digamos, es el esfuerzo de ellos que hace posible de tener otras alternativas para el visitante, es lo que también jala mucho a que el turista pueda venir a la zona. ¿En la zona costa qué es la alternativa que tiene? En la zona costa, aparte de lo que son playas en Guarmey y Casma, también Chimbote se está sumando con mucha fuerza en este feriado largo, ya la ocupabilidad en Chimbote está entre el 80%, debido a que coincide con la fiesta de San Pedrito, la fiesta patronal. Entonces es muy bueno para la zona costa también. Esperemos que Guarmey y Casma puedan sumar, todavía ha estado muy bajo en el tema de ocupabilidad, esperemos que esta semana eso se pueda incrementar. ¡Gracias!